Oye, la vida de nuevo muestra su muela trasera Tomando por sorpresa la industria y de que manera El dueño del mazacote, su tumbao a los foques They know what's up, conmigo no te hagas el tofeo He bregao con mas lechones que en guavate Chacho, mi que jodienda, soy leyenda Como estos camachos, tienen que bregar con esos tipos Mi disco habla por si solo, no le hace falta promo La verdad es ingenio, igual que yo Ninguno lo puede hacer, eso lo saúo en toque Calladito te verían menos, como la H Invito pa' potillo, no tengo ni un empate Soy OG, original, gallo del país Hacer buche no me gusta a mí, prefiero escupir verdades Dando un gejo pa' que guayes suave Elegante siempre cae, esto es jabón pa' que lao A los juntos los colores, que sabe, sabe, bro Lo bueno no pase, moda prevalece, se impone A la melodía que está peguen las estaciones Este no está de los originales, señores Sin docking diciendo, viva Puerto Rico Sin la caravana que le hacían a Tito Me sacan el cuerpo mere, como a Pacquiao Mayweather Y a la negrona la pongo a trepa' paredes Que yo tengo la receta que te pone en talla Hago con mi flow lo que me da la gana Yo no invito, me hice casi todito Gallo, tu flowcito, el del papa de los pollitos El verdugo latino, por mandato divino Tan bien mordido, conmigo nadie ha podido A los juntos los colores, que sabe, sabe, bro Lo bueno no pase, moda prevalece, se impone A la melodía que está peguen las estaciones Este no tan de los originales Señores Pa' los juntos los colores Que saben, saben, bro Lo bueno no pasa en moda Prevalece, se impone A la melodía que está pega en las estaciones Este no tan de los originales Señores El odio es rencor, la intriga El recete de vida Sin exagerar los días de la mayoría No camino con aceite quemado Ni batería Ni gente que saque cara Con mi fucking guapería Tengo más vergara yo Que Sofía Mucho flow, mucha cadencia Propia mía, NNT Ten pañales, pamper No hables, pamplina Ponte pa' los tuyos, mijito Y póngase vila Si no sepa huila La luz está amarilla, maniga Me fui hace rato Nadie me cogió la silla Les presento los que tienen To' en contra Y los que tienen To' fácil Ataco Ni les importa Pa' los juntos los colores Que saben, saben, bro Lo bueno no pasa en moda Prevalece, se impone A la melodía que está pega en las estaciones Este no tan de los originales Señores Pa' los juntos los colores Que saben, saben, bro Lo bueno no pasa en moda Prevalece, se impone A la melodía que está pega en las estaciones Este no tan de los originales Señores Ya, ya No me digan a los nenes Este no tan de los originales Este no tan de los originales Señores Que saben, saben, bro Monsanto en B Lo bueno no Dios Ay, ya Ya, ya Va, ya Bueno, yoeptad Gracias.